Los abogados que representan a las familias inmigrantes que han estado detenidas por el gobierno estadounidense por más de un año expresaron preocupación de que sus clientes puedan ser deportados esta misma semana. Seis padres y seis hijos podrían ser deportados vía aérea este mismo miércoles, a pesar de que continúen con el proceso por obtener asilo, señalaron los abogados. Las familias aseguran que les negaron injustamente las protecciones en apego a varias medidas promulgadas por el gobierno del expresidente Donald Trump y que las cortes rechazaron posteriormente. Cientos de personas han sido deportadas en los primeros días de gobierno del presidente Joe Biden, incluido una mujer que fue testigo de la masacre ocurrida en un Walmart en El Paso, Texas, en el 2019.